Bueno, pues voy a preparar berenjenas fritas con miel. Yo he partido una berenjena, le he cortado el trozo de aquí arriba y el culete. Le quito un poco de cáscara de un lado y de otro. Y ya voy cortando a láminas de este grosor. Y luego lo corto a dados como si fueran patatas. La dejo en agua, así cortada, la dejo en agua con un poquito de sal. Unos 10 minutos o 15 minutos. Y luego la escurrimos y con papel, pues vamos secándola un poco para ahora emborrizarla. Bueno, pues los ingredientes son una berenjena, sal, aceite de oliva, harina, y miel. Y vamos ahí emborrizando y pidiendo. Bueno, pues ya hemos secado, como he dicho, la berenjena. Le echamos la sal. Se mueven bien. Y ahora lo que vamos a hacer es enharinar la berenjena. Bueno, pues ya tenemos enharinada la berenjena y vamos a freírla con aceite de oliva. El aceite que esté caliente. Bueno, pues ya hemos frito lo que es la berenjena, ¿veis? Están doraditas. Y yo le pongo papel absorbente para que no se queden... Que aunque se curran bien, pero que no queden pringosos. Y ahora, pues vamos a emplacar. Bueno, pues ya tenemos frita lo que es la berenjena, la luz puesta en la fuente. Y ahora se le echa miel por lo alto. Bueno, ya eso a gusto de cada uno. Sí, la miel está muy buena, pero con la miel le da un toque demasiado. Bueno, pues yo voy a probarla. Buenísimo. Buenísimo. Os lo recomiendo. De verdad. Está muy bueno. Bueno. Pues... Espero que os guste. Si no lo habéis probado así, espero que os guste. Y poned me gusta, seguid viéndolo y suscribirse para ayudarnos. Los que no estáis suscritos, así os avisan. Bueno, pues... Muchas gracias por ver este canal, esta receta. Y espero que os guste. Poned me gusta y hasta otra vez. Gracias. Gracias.